...estado de tensión, del cual algo ya habíamos hablado cuando hicimos la presentación de la materia. Un poco lo que vamos a hacer es rápidamente volver a mirar conceptualmente qué fue lo que hicimos. Se nos ocurrió trabajar este cuerpo que estaba vinculado de alguna manera, no importa cómo, no es el objetivo de lo que nos interesa ver, lo vinculamos en forma genérica, lo habíamos cargado. Con fuerzas exteriores y lo que nos preguntamos es qué le pasa a un cubito que está acá adentro. Es decir, ¿cuál es el estado de tensión que aparece reflejado en este cubito que tengo ahí? Ese es un poquito el objetivo de lo que nosotros nos vamos a plantear. Vamos a tratar de estudiar qué tensiones aparecen adentro de eso. Y si pudiésemos, rotando el cubo sin cambiar el punto de análisis, es decir, este punto abraza, este cubo abraza a este punto A. Pero si pudiésemos rotar el cubo en diferentes posiciones, podríamos encontrar... A ver, ¿qué tensiones hay en juego? Y entonces aparece un concepto que es, si yo conozco las tensiones, voy a buscar una herramienta. Si no conozco las tensiones en tres planos y quiero buscar la tensión en un plano genérico cualquiera, a ver si puedo descifrar esta herramienta. Hasta acá me comprendieron, yo digo, miren, yo no sé cuánto valen las tensiones en un plano genérico cualquiera. Pero sí conozco la tensión en el plano X, sí conozco la tensión en el plano Y, sí conozco la tensión en el plano Z. Y conocidos ese juego de tensiones, digo, ¿podré definir para un plano genérico tal que sea tangente a ese punto A, cuánto vale la tensión en este punto? Es decir, si yo defino a partir de este versor que tengo acá, este es el plano pi genéricamente y defino el versor del plano pi, voy a ver si puedo ser capaz de escribir las tensiones a partir de tres planos de tensiones con valores conocidos. Entonces lo que defino es, esto se conoce como el coseno que este versor forma con X, valora el que recibe el nombre de alfa, el coseno que forma con Y recibe el coseno de beta, coseno de gamma, son las tres direcciones que definen este vector tensión. O sea, si conozco este ángulo, este vector tensión, este vector dirección, es la dirección del plano beta, si conozco este ángulo que está acá, gamma. A esto lo habíamos acotado, resumido a través de tres letras, L, M y N, recordando que si es un versor se debería cumplir que L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado da 1. Y de acá me voy a poner a trabajar a ver si puedo encontrar esa relación, para lo cual, previo a meterme en plantear las tensiones en juego, voy a hacer una consideración geométrica que nos ayude a futuro. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero volver a dibujar ese plano. Si el plano de cuestión es este plano que está acá. Que vamos a darle nombre, esto se llama A. Esto se llama A, esto se llama B, esto se llama C. Lo que estoy tratando de ver es la proyección de este plano oblicuo con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z, a ver si lo puedo discernir con claridad. Si yo quiero establecer el área de ABC, de esa superficie, yo podría decir que es el producto, permítame que construya acá una perpendicular, que me dé la altura, esto es perpendicular acá. Y démosle un nombre para poder asociarla con algún nombre, le vamos a llamar E. Digo, bueno, eso sería el segmento del pie, por la altura, dividido 2. Si yo lo que busco ahora es definir la proyección con relación a la dirección X. O sea, cuánto se proyecta el plano ABC sobre la dirección X, dice, bueno, tendría que calcular cuánto vale el área del plano ADC. Y el plano ADC es fácil de calcular, es A, D, por C, D sobre 2. Ahora si se fijan, acá lo que podríamos nosotros decir, es que... Voy a cambiar el plano, porque este plano me va a traer más dificultad de mostrarlo. Voy a hacer una cosa, voy a mostrar otro plano. Voy a mostrar el plano en Y, porque va a ser más fácil por el dibujo que hice. Después el resto es igual. Voy a calcular el ADB. O sea, esta es la proyección de ese plano oblicuo sobre el plano en dirección Y. Con lo cual, el segmento vuelve a ser el AB, pero ahora la altura que necesito calcular es esta. Esa es la altura. Dice, la altura es lo que conozco como D, P, sobre 2. Lo hago porque me parece que es más fácil poder visualizarlo. Ahora van a ver por qué busco eso. Porque ahora voy a hacer entrar el juego el versor. Digo, bueno, acá aparece el versor. Y el versor, acá está definido. Dice, este es el versor P. Y si se fijan, el versor P forma con el ángulo Y la dirección beta. Este es el ángulo beta. Pero, si ahora reviso, ese ángulo beta resulta ser que es este angulito que tengo acá. Ese, perdón, no es ese angulito que tengo ahí. Este no es. Dice, ese ángulo beta es el angulito que tengo acá, al pie. Es este que está acá. Este que forma, este con este. Ese sí es beta. Con lo cual, yo puedo adecuar y decir, bueno, entonces, C, E, es... Uy, estoy fatal. T, E, quiero buscar el pie. T, E, es igual a C, E, que multiplica a coseno de beta. O dicho de otra manera, lo traigo estas dos, la traigo estas dos expresiones, las agrupo acá, y podría decir, bueno, entonces, el área del A, D, B, o sea, el pie sobre el eje Y, resultó ser AB, que multiplica a C, E, sobre dos, y acá, tengo que ajustar y poner coseno beta. ¿Qué hice? Bueno, reemplacé este término que estaba acá, por esta expresión que tengo acá. O sea, que si proyecto en la dirección de Y, la superficie que estoy analizando, la tendría que multiplicar por el coseno de beta. Muy bien, ¿se entendió? Si quiero calcular la proyección de esta superficie sobre la dirección de X, tendría que multiplicarlo por el coseno de alfa. Y si lo quiero proyectar con relación a la dirección de Z, es decir, si quiero sacar esta superficie de acá atrás, tendría que multiplicar por el coseno de gamma. Que es un poquito lo que traté de mostrar, que la proyección de esta superficie es directamente multiplicada por el coseno que forma el versor con la dirección del plano que estoy analizando. Dicho esto, ahora sí me meto en tensiones y digo, bueno, yo dije que yo de este esquema, yo conocía las tensiones en tres planos. Este es Y. Este es X. Y este es Z. Si yo construyo ese plano por acá, voy a permitirme, si bien están superpuestos, yo los voy a dibujar por separado, para que no se pierda de vista, es decir, esto mismo lo voy a replicar. Nada más que para que se entienda lo que quiero hacer, lo voy a hacer afuera. Ahí está, ahí lo tengo, lo dupliqué. Y ahora lo traslado para arriba. Si yo conozco las tensiones en las tres caras, quiere decir que yo conozco la tensión en X. Dice, conozco cuánto vale la tensión normal, sigma X. También conozco las tensiones tangenciales asociadas a ese plano. Dice, mire, acá hay una tensión tangencial que para que sea positiva la dibujo hacia atrás, o sea, en sentido contrario. Atento que esta cara es lo que llamaría una cara negativa, dice, esa tensión es una tau X de dirección Z, una tau X de dirección Y. Juego con los otros, cambiemos de color, digo, ahora tengo por acá una tensión sigma, perdón, sigma Y. Pero tengo una tensión tangencial acá y una acá. Y estas dos tensiones tangenciales son una tau Y en dirección de X, una tau Y en dirección de Z. Y finalmente, tengo en esta cara una tensión normal que va hacia atrás, ahí aparece sigma Z. Estos son datos de un problema. ¿Por qué son datos? Después vamos a ver por qué me interesa partir de esto como dato. Me va a servir para hacer esa rotación que hablamos hace un instante. Y digo, acá tengo una tensión en cara Z de dirección Y, en cara Z de dirección X. O sea, conceptualmente, ¿qué digo? Dice, el punto que estoy analizando es el extremo de mi dedo. Yo conozco las tensiones en este plano. Conozco las tensiones en este plano. Y conozco las tensiones en este plano. Conozco las tensiones en tres planos ortogonales entre sí. ¿Qué quiero sacar? Las tensiones en un plano genérico cualquiera que pase por el punto en cuestión. O sea, quiero venir acá y decir, si yo busco acá, cuánto valen esas tensiones, ahí, este es el versor del plano que estoy analizando, n pi. Dice, bueno, acá me va a aparecer un vector rompico. Que no tengo idea cuánto vale. ¿Cómo puedo encontrar esta solución de pasar de tres planos con sus tensiones conocidas a un plano oblicuo? Pasarte por el mismo punto y lograr establecer cuánto vale su vector tensión. Planteando ecuaciones de equilibrio. Pero las ecuaciones de equilibrio, lo repito porque lo vuelven a decir, sistemáticamente lo repiten, no existen a través de las tensiones, sí existen a través de las fuerzas. O sea, si yo me paro en la dirección de X, voy a buscar que la sumatoria de fuerzas en la dirección de X tienen que estar equilibradas y darme cero. Tiene que haber equilibrio. Entonces, pintemos con celeste cuáles son las que están en dirección de X, todas las que tengan un X asociado. Esas apuntan en sentido negativo. Pero tengo que tener cuidado al multiplicar, dice. Una tensión multiplicada por el área en cuestión. Proyectada, y en este caso aparece L. Claro, sigo sumando porque estoy tomando fuerzas en la dirección del eje X. Dice, bueno, esta es negativa. Y ahora me aparece otra negativa más, dice. Una tensión ahora tangencial en Y. Por el área proyectada. Y cuando hablo de área proyectada, digo. Por M. Dice, sí, pero también aparece una tensión en cara. Z de dirección X. Que cuando busco el área proyectada. Dice, esto es N. Estas son las tres que aparecen en la dirección de Z. De datos de mi problema. Estos son datos de mi problema. Y estos son mis incógnitas. Ahora, cuando vengo a escribir las incógnitas. Bueno, yo podría hablar de que el vector Rho sub Pi. Presenta componentes en X y Z. Venómeno. Entonces yo tendría que decir. A esto le tengo que sumar. La proyección de Rho sub Pi. De la dirección de X. Y para que esto se convierta en fuerza. Lo tengo que multiplicar por el área. Y ahí ya no hay más nada. Y se iguala a cero. Con lo cual, el área, el área, el área. Y el área la puedo simplificar. Claro, al sacar el área desaparece el concepto de la fuerza. Por eso es que remarco que lo que hago es equilibrio de fuerzas. ¿Cuántas veces podría repetir esto? Es un sistema de fuerzas concurrentes. Un punto propio. Quiere decir que podría plantear. Al igual que plantee. Esta podría plantear esta y podría plantear esta. Pero no sé si vale la pena el desarrollo en cada una de ellas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de escribir esta expresión lo más amigable posible. ¿Y qué sería lo más amigable posible? Dice, mire, me quedó Rho sub Pi en la dirección del eje X. Como se fue el área. Me aparece del otro lado de la igualdad. Sigma X que multiplica L. Tao y X que multiplica a M. Tao Zeta X que multiplica. Acá me equivoqué. Zeta X que multiplica a N. Claro, esta fue la que me salió de X. Si escribo acá la que me sale de Y. Sería que Rho sub Pi en Y. Y para ordenarlas con cierta lógica. Acá me va a aparecer Sigma Y en el punto del medio. Multiplicando a M. Acá me vuelve a aparecer el L. Pero claro, acá me va a aparecer la Tao X de dirección Y. Y acá me va a aparecer el N. Salvo que acá me tendría que aparecer la Tao Zeta de dirección Y. Y si finalmente escribo la de Zeta, me aparecería Rho sub Pi en Zeta. Que me quedaría igualado. Acá me aparece Tao X en Zeta. Que multiplica a L más. Acá me aparece la cruzada Tao y Zeta que multiplica a M. Y acá finalmente me aparece Sigma Zeta que multiplica a L. La clave de este planteo es recordar que yo lo que hice fue el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes al punto A. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Conozco este plano. Conozco este plano. Conozco este plano. Busco cuánto valen las fuerzas actuantes en este. A través de un planteo de equilibrio de fuerzas y por eso interviene el área, área que finalmente termino simplificando, logro armar este conjunto de expresiones. Y ahora las podría todavía compactar más. ¿Por qué? Porque si observan, acá me apareció los cosenos directores en juego. Que quedaron ordenaditos en todo momento. Con lo cual podría pensar en armar una matriz. Dice, voy a armar un vector. Donde exprese las tres componentes del vector Ropi. Estas son las tres componentes de este vector. Pero esas tres componentes las podría sacar a través de armar una matriz. Que es la que estoy tratando de construir acá. Y esa matriz tiene la diagonal tensiones normales. Y el resto son tangenciales. O sea, me quedó en la diagonal las tensiones normales. Y el resto son tensiones tangenciales. Pero ahora hace falta recordar que esto lo debería multiplicar por un versor. Tal que ese versor considere la dirección del plano que estoy tratando de alcanzar. Y ese plano es L, M y L. Esos tres. O sea, esto todavía lo podría compactar más. Y llegar finalmente a una expresión de este tipo. Yo podría decir que este vector. Sale como un tensor. Que le llamaremos tensor. Tensor de tensiones que multiplica al versor de la dirección en juego. Y esta es la expresión más compacta que puedo encontrar. Y acá viene la pregunta. ¿Hasta acá se entendió lo que fui armando? Esto se conoce como el tensor de tensiones. ¿Cómo llego a encontrar las tensiones en un plano? Partiendo de las tensiones en tres planos ortogonales conocidas. Puedo a través del tensor de tensiones. Sacar la tensión en el plano genérico. Tal que ese plano pase por el punto. Donde definí X, Y, Z. Pero deberíamos recordar una cuestión no menor. Que nos puede ayudar a pensar. Dice, ¿se acuerdan? Nosotros pusimos una terna acá de referencia que era esta. Si se acuerdan, allá hace tiempo y hace lejos, nosotros hablamos de un señor llamado Cauchí. Y este señor Cauchí o Cauchí, como lo quieran llamar, nos contó que el equilibrio de este cubito solo se alcanzaba, se aparecían tensiones tangenciales. Y a ver, si yo hablo de esta tensión tangencial, y digo, esta tensión tangencial es una tensión tau, X en dirección de Y. Y alguien dijo, sí. Si usted multiplica esa tensión por esta superficie, encuentra una fuerza. Esa dirección es diferencial de Z, diferencial de Y. Por diferencial de Z, por diferencial de Y. Ahí hay una fuerza. Ah, entonces es fácil. Corrijamos ese desequilibrio, ingresando una fuerza igual y contraria en la cara posterior. Y alguien dijo, sí, en parte alcanzó una mejora, pero le quiero aclarar que el cubo rota. Y entonces vino y dijo, ah, si rota es porque le falta una tensión acá y una tensión acá. Dijo, esa tensión la podríamos llamar tau, en cara, Y de dirección X. Y ahora tendríamos que ver qué es lo que está en juego, porque ahora la superficie dice, este diferencial de X que multiplica a diferencial de X por diferencial de Z. Y abajo, de nuevo vuelve a aparecer la misma, tau y X, diferencial de X, diferencial de Z. Reparco este concepto porque este sí es un concepto que me interesa que quede grabado. Lo que nos dijo y nos contó Koshi fue que en este cubo que actúan, actúan varias fuerzas, actúan fuerzas sobre la superficie, fuerzas volumétricas, fuerzas inerciales. Todas esas fuerzas pueden actuar, pero a él se le ocurrió decir, si yo me paro en el punto medio, la fuerza de volumen pasa por ese punto, las fuerzas inerciales pasan por ese punto. No tengo que plantear ecuaciones de ningún tipo. Solo tengo que plantear una ecuación de momento. Y se le ocurrió plantear esta ecuación de momento, referido a ese eje, dijo, si yo planteo esta ecuación de momento, podré asegurar el equilibrio. ¿Sobre qué eje se metió? Sobre este eje Z que está saliente hacia afuera. Y entonces jugó con esas tensiones y dijo, acá hay un brazo de palanca. Este que está acá, cuya dirección es diferencial de X. Pero entre las amarillas hay un brazo de palanca que es el diferencial de Y. Y entonces dijo, planteemos la sumatoria de momento referido al eje Z, sumatoria de momento referido al eje Z. Las tensiones son las únicas que van a entrar, la fuerza de volumen no porque pasan por Z, las fuerzas inerciales no porque pasan por Z. Solo me quedo con fuerzas de superficie. Y la fuerza de superficie dice, bueno, hay una cupla que gira con sentido de X ahí, es positiva. Y eso lo escribió así, dijo, este es positivo, más, y escribió tau XI por diferencial de Z, diferencial de Y, que multiplica al brazo de palanca. El brazo de palanca es diferencial de Y. Pero el interpreto que se tendría que alcanzar el equilibrio por la oposición que genera el valor de tau y X, es decir, las amarillas, y dice, tau y X. Actúa en un diferencial de X, diferencial de Z, y el brazo de palanca es diferencial de Y. Todo esto tiene que dar cero. Encontro que estos términos definen el diferencial de volumen de un lado, y el diferencial de volumen del otro, dice, si lo suprimo, llego a la conclusión que me interesa alcanzar, que es que tau XI es igual a tau YX. O sea, esta conclusión que la puedo desarrollar tres veces, me lleva a pensar, que esta y esta son iguales entre sí. Esta y esta son iguales entre sí. Y esta con esta también son iguales entre sí. ¿Dudas? ¿Qué quiero hacer ahora? No, no. No, no. Bien. Un no, no, siempre se agradece. Puede ser un no, no, o sí se entendió. Pero lo que quiero es ahora calcular los planos. Las direcciones. Y las tensiones. Principal. Lo primero que necesito es definir. Entiendo. Por un plano principal, porque si pudiese definir que es un plano principal. Dice, bueno, una definición de plano principal, ¿qué tiene que ver con lo que pasa cuando hago? Es una analogía porque desde el punto de vista de las ecuaciones matemáticas generan analogía estos dos sistemas, esto que estoy planteando, con respecto a las consideraciones de momentos de inercia. Cuando yo decía, si yo saco principales son cuando los conjugados son cero y además son ortogonales entre sí. Acá tiene algo parecido. ¿Se acuerdan? Para llegar a principales tenía que llegar por un conjugado que era nulo. Acá me pasa igual. Tengo que llegar a partir de definir por la negativa, si ustedes quieren, es aquel plano donde las tensiones tangenciales sean nulas. Un plano principal es aquel plano que no tenga tensiones tangenciales. O sea, yo agarro el cubito que tiene tensiones y lo roto, lo roto, lo roto, podré encontrar, al rotarlo, al rotarlo, algún juego de tres planos entre sí. Que definan tensiones normales sin tangenciales. Eso es fácil de escribir. Porque la cosa sería así si yo digo, vuelvo a la terna con la que trabajé, que conozco los tres planos. Conozco las tensiones en los planos X, Y, Z. Si yo pudiese dibujar un plano. Un plano, este es un plano especial. Es este plano, no sé qué nombre ponerle, le podríamos poner por la letra Y por llamarlo de una manera. Dice, si este plano es el plano Y. Cuyo versor sale por acá y dice, este es el versor de ese plano, que es el versor Y. Para darle nombre, este no es un plano cualquiera, es un plano que tiene un LI, un MI, un NI, tiene tres componentes. Entonces, la particularidad que tiene es que este vector tensión, si eso es cierto, tiene que acompañar la dirección del versor. Porque si acompaña la dirección del versor, no tiene proyección sobre el plano en cuestión. Entonces no aparecen tangenciales. ¿Fui claro? Definí el plano principal como aquel que no tenga tensiones tangenciales. Si el vector que estoy buscando, el vector tensión, sobre un plano en particular, se da de que ese vector sobre este plano resulta ser que coincide con la dirección del versor, o sea, está perpendicular al plano. Acá está el vector que estoy buscando, está perpendicular al plano. No presenta proyecciones sobre el plano en sí mismo. No puede proyectar, pero esa es una herramienta que la puedo volver a aplicar sobre lo que habíamos visto. ¿Qué habíamos visto? Bueno, habíamos encontrado anteriormente que a este valor podíamos arribar a través de este tensor, esto eran todos los datos, con este versor P. Si yo adecúo la situación, bueno, podría decir, mire, si ese vector Rho en I tiene la particularidad de que sólo presenta tensiones normales, bueno, yo podría decir que eso es este escalar que multiplica a este versor. Claro, porque esto es una tensión normal, y como no tiene tangenciales, acá estoy definiendo una tensión principal asociado a ese plano que llamé plano principal. Esta es una tensión normal. Si eso es así, yo entonces podría decir que sigma I que multiplica al versor NI, ahí está, es igual, y esto no cambió, al tensor de tensiones, sí señor, y lo que sí cambió, es que al igual que antes, ahora no tengo un versor NPI, sino que tengo un versor NI. Esta es la definición de una tensión principal, una dirección principal, un plano principal, esta es la dirección principal, este es el plano principal definido, esta es la tensión principal. No tiene tangencial, y acá está la expresión principal, bueno, entonces, si esos son, estos son los cosenos directores, acá están los cosenos directores que definen ese plano principal, para que nos quede claro. Ahora esto, estoy en condiciones de una tensión principal, porque la tensión principal, porque la tensión principal es inmediata y sale de acá, sale de esta expresión que tengo acá. Por qué? Porque fíjense qué pasa si yo paso un término del otro lado de la igualdad, qué me quedaría? Dice, mire, me quedaría al tensor de tensiones, tiene que restarle sigma I. Claro, para poder restarle tensiones normales a un tensor de tensiones, como las tensiones normales están sobre la diagonal, tendría que multiplicar acá por la matriz unidad, la matriz unidad tiene 1 sobre la diagonal. Y esto, a su vez, multiplicarlo por el versor de la dirección I, y todo esto es igual a 0. Con lo cual, la solución saldría de acá, donde de acá saldría una tensión, voy a llamarla de alguna manera sigma I, una sigma II, una sigma III, tres valores de tensión. Claro que a cada valor de tensión le viene asociado, de este otro lado, para cada valor de tensión, le viene asociado un versor que define el plano. Dice, sí, hay un versor N1 definiendo el plano, hay un versor N2 y hay un versor N3. Y esto seguramente ustedes que son más cancheros que yo, porque yo ya me olvidé, estos son los autovalores. Y los otros son los autovectores. Bueno, resolviéndolo matemáticamente tenemos la solución. Hay otra forma de encarar esa solución, que es la que propuso un señor llamado Lagrange. Y lo que propuso Lagrange no es más que resolver el determinante. Dijo, la ecuación de Lagrange sale de hacer la solución del determinante. Es simplemente, para que no quede duda, el desarrollo del determinante. O sea, miren, si yo me paro en este corchete, quiero escribir ese corchete. Digo, bueno, yo lo que tenía era que mis juegos de tensiones eran así. Este era el tensor de tensiones, tenía sigma X acá, sigma Y acá, y sigma Z por acá. Y a su vez, yo tenía por acá la tensión tau YX, tau ZX. Acá venía al revés, tau XI, tau XZ. No, tau ZI. Tau ZI, sí, estaba buscando V. Me estaba perdiendo. Tau ZI. No puede ser que sea así. Ahora sí, acá viene el tau XZ. Y acá viene el tau. Y me volví a perder. Y Z. Dice, este no es exactamente el total del corchete. Para armar el corchete, dice, le tiene que restar. Acá. Sigma Y. Sigma Y. Y si iguala todo esto a cero. Igualado a cero. Podría encontrar una ecuación que le resuelva este problema. Y lo que se le ocurrió fue desarrollar el determinante. Y cuando desarrolló este determinante, encontró una expresión compacta que la podríamos escribir así. Dice. Y acá empezó a encontrar términos que dio en llamar invariantes. Ahora vamos a ver qué son estos términos. Y uno por Sigma Y cuadrado. No, es esto. Sigma Y cuadrado. Más I. Más I2. Sigma Y. Menos I3. encontró que estos términos y 1 y 2 y 3 llamados invariantes si yo tengo el cubo mantengo el punto y roto el cubo esos tres términos se conservan roto el cubo esos tres términos se conservan roto el cubo los tres términos se conservan o sea se mantienen en tanto y en cuanto no cambie del punto de análisis las tensiones que estoy buscando hasta ahí más o menos es amigable ahora veamos cómo es ese desarrollo por supuesto que si hago el desarrollo del determinante me salen los invariantes sí pero no vamos a hacer el desarrollo porque no tiene sentido trabajar con eso vamos a buscar que dio directamente son los invariantes de tensión sirven para analizar algunas cosas que nos pueden servir ahora en esta definición de buscar principales digo a ver el invariante 1 se conoce como la traza del teso del tensor traza del tensor y si es la traza del tensor es la suma de las tensiones o sea me dice que esto es sigma 1 perdón sigma x más sigma y más sigma z el invariante 2 dice que es la suma de los menores adjuntos desarrollados por diagonal principal y 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 O sea, lo que me dicen es, si yo tengo acá sigma x, el menor adjunto que tengo es este que forman estos cuatro términos que están acá. Estos cuatro, después voy a pasar a sigma y después voy a pasar a sigma z, o sea, acá los términos que intervienen son sigma y acá es sigma z y acá estado z y estado y z. Entonces, hagamos este desarrollo. Dice, es invariante 2, después lo voy a terminar ordenando, por eso voy a dejar espacios en el medio. Me dice que es sigma y por sigma z, o sea, este por este y después este por este pero con signo menos. Entonces acá me aparece que aparece sigma y dejen espacio adelante por sigma z y ahora atrás me viene a aparecer por acá un tau y z cuadrado negativo. Si en vez de desarrollar el sigma x desarrollas el sigma y, si en vez de desarrollar el sigma y desarrollas el sigma z, en definitiva me queda que se multiplica x por y más z por x. Ahí fui ordenando la expresión y acá voy poniendo los cruzados, x y cuadrado y z cuadrado zx cuadrado. Y ese es el ordenamiento del invariante 2. El menos va con el tau y z, o hay un paréntesis antes de las tau. Perdón, tenés razón. Me comí el menos y los tres. El invariante 3 es el determinante del tensor. O sea, ahora tengo que hacer el determinante entero del tensor. Y acá no sé cómo ustedes lo hacían. Pero, para mí el invariante 3 es, si yo agarro este tensor, era, empezando por acá, es este por este y por este, que los voy a multiplicar, es decir, voy a usar esta línea primero. Y después voy a usar las cruzadas. A ver, lo escribo. Me aparece sigma x que multiplica a sigma y que multiplica a sigma z. Después me aparecen las cruzadas, o sea, la cruzada sería trabajar con este que está acá y con estos dos que están acá para hacer, cambio color, este por este y por este. Ahí están todos los signos involucrados, con lo cual me aparece dos veces tau x y que multiplica a tau y z que multiplica a tau z x. Y finalmente vienen ahora al revés, las que vienen con signos menos, y eso sería menos sigma x que multiplica a tau y acá son las letras que faltan, y z cuadrado, sigma y que multiplica a tau x z cuadrado. Levanto esto para que no se pegue, me queda un corchete afuera, como era de prever, pero ahora a ver si lo puedo levantar, ahí levanté el corchete, eso es para que no se pegue, y finalmente me queda esto así. Y ahí tengo el determinante cruzado, perfecto. Y alguien dice, si usted escribiese el tensor de tensiones sobre direcciones principales, es decir, si usted supiese cuánto vale el tensor de tensiones asociado a ese punto, pero en dirección principal. Lo estoy tratando de calcular, sí, está bien, pero si fuesen principales, estamos de acuerdo que no tengo tangenciales, porque eso fue la definición usada, o sea, acá aparece un valor 1, por llamarlo de alguna manera, un valor 2, un valor 3. Entonces, como los invariantes no cambian, entonces este sería, en principales, sigma 1, más 2, más 3. Y esta es una herramienta que sí nos va a servir. Cuando me meto en el que sigue, de nuevo, este molesto va a haber que correrlo otra vez más, porque ahí va a jorobar, pero lo corremos enterito para abajo. Y acá me aparece que cuando voy a la que sigue, en la que sigue, acá con rojo, acá me va a quedar 1 por 2, 2 por 3, 3 por 1. Y en el último, todos los valores que tengan tau no me sirven. Entonces me queda solo el primero. Sigma 1 por sigma 2 por sigma 3. ¿Por qué me va a ayudar esto de los invariantes? Porque ahora voy a tratar de ver cómo se clasifican los estados de tensión. Y lo trato de contar acá. Dice clasificación de los estados de tensión. Ahí está. ¿Qué me podría pasar? Dice, mire, hay tres valores. Quiere decir que una opción sería que a usted le aparezca un estado llamado estado triple o espacial. ¿Cuándo sería el triple o el espacial? Bueno, el triple o el espacial es cuando los tres valores difieran de cero. Si los tres difieren de cero, estoy en un triple, triple o espacial. El segundo nombre es el segundo nombre es el que más interesa. ¿Por qué? Van a ver por qué toma valor el segundo nombre. Parece ser muy interesante. Dice sigma 1 es distinto de cero. Sigma 2 es distinto de cero. Sigma 3 es distinto de cero. Eso define un estado triple. Bueno, siguiendo con ese camino, doble es cuando tenga dos raíces distintas de cero. Una no. Y esto se va a llamar o plano. El doble es fácil de entender. El plano cuesta un poco más de entender. ¿Por qué le llama plano? A ver si lo podemos explicar con cierta claridad. Y ahora miren esto. Acá parece que sigma 3, por supuesto estoy tomando al azar cualquiera. Este es cero. ¿Por qué es plano? Bueno, porque si yo analizo. Ahora me meto en terna principal. ¿Qué quiere decir que me meto en terna principal? Que no es x y z, sino es 1, 2, 3. Este es 1. Este es 2. Y este es 3. Y yo tiro un cubito asociado a planos principales. Acá tengo un cubito de planos principales. ¿Estamos de acuerdo? Estos planos, ninguno de ellos. Producto de que las direcciones son direcciones principales. Ninguno de ellos tiene tensiones tangenciales. Ninguno. Solo tiene tensiones normales. Sí, señor. Supongamos que siguiendo eso, yo tengo una tensión sigma 1 por acá. No importa el signo, la pongo en forma genérica y tengo una tensión sigma 2 por acá. Y ahora se me ocurre tirar un plano oblicuo, el que se les ocurra. Un plano oblicuo que sea tangente a ese punto. Este. Con lo cual, tengo este versor. Pero este versor tiene direcciones en 1, 2 y 3. Sí, tiene componentes. Este versor, llamado pi, si ustedes quieren, tiene componentes en las tres direcciones. Sí, señor. Pero observen un detalle. Como sigma 3 es cero, el vector tensión que va a entrar a definirse sobre este plano verde, para llamarlo de alguna manera, este plano que hemos definido como el plano pi, observe, por una cuestión de equilibrio de fuerzas, me dice, lo que no puede tener, lo que no se puede presentar, es que aparezcan tensiones en la dirección 3. Y claro, esa parece difícil de ver, porque yo tengo tensiones en 2 y en 1. Si yo tengo esta tensión y esta tensión, lo muestro acá, dice, si mi valor es, sigma 1 es distinto de 0, sigma 2 es distinto de 0 y el tercero es 0, póngale yo los cosenos directores que le ponga L, M y N necesariamente. Este último término es 0. No tiene componente en la dirección 3. O sea, no sé cuál va a ser la dirección, pero lo que sí sé es que el contenido en este plano 1, 2, tiene que estar el vector tensión del plano pi. Y de cualquier plano que yo tire, tiene que estar contenido por ahí. No sé cuánto da, pero supongamos que da así. No puede estar fuera del plano que define 1, 2. ¿Se entendió o no? No sé si se entendió. ¿Se entendió o no? ¿Por qué tiene que estar en el plano? Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Vamos a ver el caso del lineal. Porque el lineal todavía es más emblemático. Sigma 1 es distinto de 0. El 2 es 0. El 3 es 0. Y la pregunta es por qué dice que da una línea. Dice, bueno, este todavía es más fácil de ver que el anterior. ¿O no? Dice, ahora vuelvo a mirar el cubo ese en juego. Dice, acá está el juego, el cubito este. Donde acá está la dirección 1, la 2 y la 3. Donde acá tengo el cubito que yo quiero analizar. Y solo tengo tensión en 1. Tiene un plano oblicuo cualquiera para buscar esa generalidad de planteo. Y dice, yo solo tengo tensión en este plano. Entonces, tiro un plano por acá. Tal que sea tangente. Dice, este es mi plano tangente. Fenómeno. Tengo el versor del plano. Está pasante por acá, pasa por ahí, sale por acá. Este es el versor del plano pi. Este pi. Dice, pero ese vector. Tiene que acompañar esta dirección. El vector ro sub pi. Tiene que acompañar a la dirección 1. No tiene posibilidad de tener componentes en 2 o en 3. ¿Se entendió? Esa es una pregunta, si es que realmente ustedes no entendieron. Si ro sub pi coincide con la dirección de sigma 1, ¿ro sub pi no es un plano principal? Sí. ¿Seguro? ¿Ros sub pi no presenta proyección sobre el plano verde? No se deje engañar. Yo le pregunté capciosamente. Y usted me siguió en el camino a ese. Yo le dije, si ro sub pi acompañada de dirección de sigma 1, quiere decir que ro sub pi también es un principal, porque está justo en la misma dirección de sigma 1. Pero cuidado, no es cierto. Porque ese ro sub pi está asociado a un plano que es el plano oblicuo, el plano verde. Y lo cierto es que ese ro sub pi, cuando lo referencio al plano verde, presenta componentes sobre la dirección del plano. Se acuesta sobre el plano una de las dos componentes. Una sale perpendicular, acompañando el versor de la dirección. Pero otra sale tangente al plano. No sé si fue claro, pero es lo que traté de contar, como para poder hacerlo. Si me permiten, nos quedan... ¿Hasta qué edad tenemos? Hasta las... Diez y media. Diez y media. Ah, todavía queda. No vamos mal. Les propongo un ejercicio para ver si esta porquería se pudo entender. Este ejercicio... Esta piola... Tiene poca cuenta... Tiene... Nada más porque a mí me gusta, por eso está piola. Pero tiene además... La posibilidad de pensar... Y de aplicar lo que acabamos de ver. Me dan este cubito. Y me dice que este cubito... Está cargado de la siguiente manera. Dibujo las caras positivas, no me meto con las negativas, porque ya saben las cuestiones de equilibrio, cómo se dan, cómo entran en juego. Acá aparece una tensión sobre el plano Y de dirección 20. Aparece una tensión normal en el plano X de dirección normal al plano 10. Acá aparece otra en la dirección del eje Z de valor 10. Y como si esto fuese poco. Y por el mismo precio le vamos a poner dos tensiones tangenciales para darle más ahora a la historia. Le pongo dos tensiones tangenciales que también valen 10 megapascales. Pregunto. ¿Se entendió? Si quieren las tensiones tangenciales, si les resultan más amigables, les cambiamos el color para que se vean que son tangentes al plano. Y esas valen 10 megapascales. A simple vista. ¿Tienen algo que comentar sobre este estado de tensión? ¿Podrían decir si es un estado simple, doble o triple? ¿Podrían definir algo en particular? ¿Algo que visualicen? ¿Algo que encuentren? ¿Puede ser que sea triple? ¿Alguna razón de por qué? Las tensiones normales, o sea, sigma X y Z son todas distintas de cero. Bueno, puede ser. Lo que parece raro es que pareciera que el 20 megapascales es una tensión principal porque no hay tangenciales. Pero las tensiones principales son ortogonales. Entonces, esa es principal y las ortogonales no son principales. Bueno, puede que usted haya encontrado un plano principal, pero que los otros requieran ser rotados para encontrar la posición del principal. Ah, claro. Podría rotarlos alrededor del eje Y. Porque usted definió sobre el eje X y Z, pero no dijo que estos eran principales. Pero quizás lo que usted encontró sí era lo que yo buscaba. Usted descubrió de antemano, a partir de la premisa de que es un plano principal el que no tiene tangenciales, dijo, acá hay un plano principal. ¿Cómo lo descubrió? Miró y dijo... Por la definición, no tiene tensiones tangenciales. Perfecto. Entonces, ese era el objetivo de la pregunta mía, que era buscar si alguien descubría que acá, ocultamente, o no tan oculto, estaba un plano principal. Bien, apareció. Escribamos el tensor de tensiones. ¿Cuánto vale sigma X? Dice 10. ¿Cuánto vale X en dirección Y? Cero. Acá también es cero. ¿Cuánto vale X en dirección Z? 10. Acá hay 10. Acá hay 10, porque las cruzadas son iguales. ¿Cuánto vale sigma Y? Ah, este vale... ¿Cuánto vale sigma Y? 20. Menos 20. Menos 20. Ah, ahí está. El por qué me paré en este, era porque este venía con un valor que había que ajustar por signo. Menos 20. Menos 20. Perfecto. Y después, bueno, acá, este es cero, este es cero, sí, porque si es un plano principal, las tangenciales asociados a ese plano tienen que venir con cero, como dicho de otra manera, esto me indica la presencia de un principal. Los ceros que acompañan al menos 20. Y finalmente, si busco la tensión en Z es 10. Y acá tengo el tensor de tensiones. Esto está expresado en terna X, Y y Z. Para que se entienda que no está en terna 1, 2, 3, que sería plantearlo en terna principal. ¿Dudas? Hago el invariante 1. Si no hay dudas, construyo. Si hay dudas, me paro. ¿Cuánto vale el invariante 1? ¿Qué era el invariante 1? Vale cero. Correcto. Era la traza del tensor. Y la traza del tensor, perdón, acá me falta poner la unidad. La traza del tensor es 10. Menos 20. Más 10. En megapascales es cero. ¿Me indica algo esto? No sé. Busco el invariante. ¿En el término de tercer grado? Sí. En la ecuación de Lagrange sí me ayuda a resolver eso. Busco el invariante 2. ¿Qué era el invariante 2? Bueno, era pararme acá en uno de los términos de la diagonal principal y multiplicar este por este. Y restarle este por este. Entonces hago ese desarrollo. 8 menos 20 que multiplica a 10. El cero no lo considero. Me paro acá y hago este por este menos este por este. Lo escribo para que quede, aunque se anulan entre sí, es 10 por 10 menos 10 por 10. Y después, finalmente, me paro acá y hago este por este menos este por este. Dice, dice, menos 10 por 20, y esto me queda en megapascales cuadrados, porque claro, se fueron sumando. Y si se fijan, bueno, este ya lo habíamos dicho, se va, me queda menos 400 megapascales. Y finalmente puedo sacar el invariante 3 y el invariante 3 es el determinante. Es decir, a mi modo de ver es este por este y por este, más este por este y por este, este por este y por este. Esos son los positivos. O sea, los positivos es 10, que multiplica a menos 20, que multiplica a 10. Estos son los positivos. Después vienen los negativos, porque tengo términos nulos. Y ahora digo, ahora es al revés, es esta tira al revés. Entonces, dice, 10, que multiplica a menos 20, que multiplica a 10. Para finalmente hacer este por este y por este, este por este y por este, acá está el final. Y esto es importante remarcar, es en megapascales cubos. Pero este valor da cero. Claro, a partir de los invariantes, perdón, ¿alguien nos llegó a pescar la idea de lo que armé? ¿Cómo lo armé? ¿Dudas? Yo entendí, pero me parece que cuando hiciste el invariante 2 te comiste el megapascales cuadrado. Sí, sí. Vuelvo un paso atrás. Porque, ¿podré a través de los invariantes definir si un estado es triple, doble o simple? Y veamos una cosa. Si yo tengo tres raíces distintas de cero, triple, acá, en este último renglón que tengo acá abajo. Tres raíces distintas de cero. El invariante 3. Va a tener valor, porque sigma 1 por sigma 2 por sigma 3, sea cual sea el valor que tengan, el signo que tengan, siempre me da resultado. Ah, ese es un detalle importante. O sea, asegurar el invariante 3 es encontrar que si el invariante 3 es distinto de cero, acá tengo la definición de este estado. O sea, que ahora, por contraposición, si se anula 1 o 2, el 3 es cero. Ah, ¿sabes? Pero claro, el 3 sea cero, es condición necesaria, pero no suficiente, porque el problema es que acá también es cero. Quiere decir que tengo que ir a buscar alguno de los otros invariantes que terminen de salvar si estoy en el doble o en el simple. Ya sé que el 3 separa el triple del resto. Pero veamos qué pasa en la siguiente ecuación. Dice, acá, acá tengo producto de 1 por 2, 2 por 3, 3 por 1. En el caso del doble, había anulado el 3, con lo cual el invariante 2 todavía conserva valor. Pero ahora miren qué pasa si me voy al lineal. En el lineal el 2 y el 3 son cero, con lo cual este término es cero. Bien, entonces la definición, la condición suficiente sería, en este caso, que el invariante 2 dé distinto de cero. O que el invariante 2 dé igual a cero. Y acá puedo clasificar el estado, el invariante 3 separa el triple del doble simple y el invariante 2 separa el doble del simple. ¿Qué estado tensional tengo? Claramente tengo un estado doble de tensión. Dice, hay dos direcciones con valor, hay una que no tiene valor. Eso es un estado doble. ¿Cómo llegué a que el estado es doble? Por la simple razón de haber corroborado que el invariante 3 es igual a cero y el invariante 2, punto y coma, el 2 es distinto de cero. Estoy en presencia de un estado doble. Lo saqué a partir de la consideración anterior. ¡Ferómeno! ¿Qué quiero sacar ahora? ¿Quién es acá principales? ¿Cómo va a sacar principales? Y bueno, ¿se acuerdan que Lagrange había escrito una expresión que decía algo así? Decía sigma i al cubo. Y acá aparecía menos el invariante 1 por sigma i al cuadrado más el invariante 2 por sigma i. Menos el invariante 3. Por supuesto, lo pueden escribir al revés, o sea, cambiar todos los signos porque como está igualado a cero no cambia nada, con lo cual podría decir que sigma i al cubo ese se queda. El invariante 1 es cero, el 3 es cero, el único que queda con valor es el 2 menos 400 megapascales cuadrado. Y acá aparece el segundo y acá aparece el segundo y acá aparece el sigma i. Todo esto igualado a cero. Con lo cual, una solución de este problema diría que la primera que se me ocurre es que hay un valor que es nulo. Hay un sigma i que es cero, que sale de sacar factor común sigma i en esta ecuación. Dice, sí, si yo digo que sigma i es igual a sigma i, no, perdón, no es igual, por, por, acá está el por, 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 y acá me aparece menos 400 megapascales cuadrado, y cierro acá. Y esto es igual a cero, dice, está claro, uno es cero, y la otra es la raíz cuadrada de 400, eso es 20. Claro, puedo tener dos valores, con la raíz positiva. Y con la raíz negativa, y ahí aparece el plano en i. Se acuerdan de ese plano que logramos visualizar que era un principal. Este es un principal, acá está el número principal. A estas raíces se las suele ordenar de la más traccionada a la más comprimida, con ese orden en número. O sea, la más traccionada es esta, y la llama 1. La más comprimida la llama 3. Es un ordenamiento que aparece en una construcción gráfica que se llama circunferencia de Mohr, y la respetamos porque no cambia nada el problema. Es simplemente respetar. Bueno, encontré los tres valores que me definen el tensor de tensiones principales. Lo que no tengo idea es cuáles son los planos principales. Uno de ellos sí lo conozco. O sea, gracias a esa interpretación que se hizo con absoluta claridad, yo sé que esta dirección coincide con 3. Porque ahí está el plano 3. Ese versor, el que corresponde ahí, coincide con el versor de la dirección 3. Quiere decir que, algo que tengo en claro es que, si este es el cubo, la tapa de arriba está afectada por el menos 20, y lo que tengo que hacer es rotar la base del cubo, hasta encontrar dónde se dan los dos principales, porque la tapa ya la tengo calculada. La tapa ya sé que esa no la tengo calculada. Con eje sostén del eje y, roto el cubo para encontrar principales de inercia. Porque una de esas ya la tengo. ¿Y cómo hago para encontrar eso? Dice, ¿se acuerdan? Lo escribo, total no creo que no se hayan acordado cómo era. La ecuación decía que, si yo no lo hago por autovalores, decía, si al tensor de tensiones le resto la tensión principal multiplicada por la matriz unidad, y todo esto, lo multiplico por el versor de la dirección y lo igualo a cero, de acá, puedo intentar despejar cuánto vale este versor. Para lo cual, lo que podríamos hacer es hacer, por ejemplo, digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a esa sigma y igual al valor de sigma 1, 20 megapascales. Entonces, traigo mi tensor, que lo tengo acá arriba, este que está acá. De vago, seguramente no me va a salir, pero de vago, para no volverlo a escribir, lo intento copiar. Ahora van a ver cómo fracaso en mi intención de copia, pero por ahí lo logro. Lo traigo acá, ahora me va a quedar en cualquier lado, menos donde yo quiero, y lo pego acá. Ah, no quedó tan mal. Mirá que no quedó tan mal. Acá tengo el tensor. Ahí se tensió, acá bonito, bonito. Dice, ahora hago una cosa. Réstele en la diagonal principal 20. Menos. 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 Y multiplique por un L1, M1, N1, entendiendo que estoy sacando los tres cosenos directores que definen el versor N1. Y acá tengo un juego de ecuaciones, pero maravillosa, porque todo esto, perdón, eh, voy a borrar una parte. O sea, no lo puedo dejar porque no me sirve. Si no, cuando igual a cero digo cualquier cosa. Igual a cero. Hasta ahora lo puedo acomodar y todo. Bueno, no se quiere acomodar. Lo igualo a cero. Y observen que tengo. Dice, menos 10 L1, menos 10 L1, más 10 L1. Este es igual a cero. En la segunda me dice, menos 40 M1, es igual a cero. Y en la tercera me dice, 10 L1, menos 10 M1, N1, es igual a cero. Bueno, la primera y la tercera son iguales entre sí. Pero de la segunda, de la segunda, de la segunda sí puedo despejar algún dato. Porque ¿qué encontré? Encontré que M1 necesariamente tiene que ser cero. Eso lo saqué de la segunda ecuación. Y de la primera encontré que L1 tiene que ser igual a M1. Sí, pero ¿y cuánto vale L1 y M1? No tengo la menor idea. Perdón. No M, sino L. ¿Cuánto vale L1 y M1? Dice, no sé. Sé que son iguales, pero no sé. Ahí necesito una ecuación más. Y la ecuación más es esta. Con lo cual observen que me quedó, me quedó 12 L1 cuadrado, es igual a 1. O dicho de otra manera, puedo decir que L1 es 1 sobre raíz de 2. O dicho de otra manera, puedo decir que es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Qué ángulo es el que da como resultado un coseno que dé raíz de 2 sobre 2? 45. Bien, entonces lo tenemos. Ahora sí lo tenemos, porque miren, yo ya sabía que este era el eje Y. El eje Y había encontrado que coincidía con el 3. Y ahora resultó ser que si este es el eje X y este es el eje Y, alguien me dice que haga lo siguiente. Ponga de X a 45, perdón, me equivoqué, me disculpo, a 45 de X y a 45 de Z y a 90 de Y define este versor. Este es el versor de la dirección 1. ¿Por qué digo que el versor de la dirección 1? Porque miren cómo nos quedó, el versor de la dirección 1 nos quedó raíz de 2 sobre 2, 0, raíz de 2 sobre 2. O sea, que lo que me está diciendo es que si este era el cubo original que yo tenía, acá está el cubo original que yo tenía, no me salió pegado justo sobre la diagonal del 45, pero entenderán lo que me está hablando es que el plano principal que tengo que definir es este. Porque es ortogonal al 45 grados. este plano que ha aparecido ahora me ha aparecido como plano principal. y lo que me restaría por saber es dónde está el otro plano principal. lo que podría hacer. O sea, que podría ser, podría deducir, pero si quieren lo hacemos siguiendo con el mismo criterio, yo podría decir, ¿y qué pasa si trabajo en vez de con sigma 1, con sigma 3? no me voy a meter, perdón, con sigma 3 no, porque ese ya está definido con sigma 2, porque el de sigma 3 ya está definido. Ya sabemos porque lo encontramos de antemano, no fue necesario, pero este podría ser interesante. y entonces, ¿qué ecuaciones me traería si reemplazo? En vez de menos 20 como aparece en este tensor, ahora tengo que poner 0. Las ecuaciones que me aparecen son estas. Dice 10L1 más 10N1. Igual así. En la siguiente me aparece menos 20M1 igual a 0. Y abajo repite, porque recuerden, el menos 20 no aparece, con lo cual, acá tengo la solución, dice, este es igual, L1 es igual a menos N1. Y este M1 es igual a 0. Si me meto en esta ecuación, L1 cuadrado, M1 cuadrado, N1 cuadrado, igual a 1, llegó a que, reemplazando L1 con N1, L1 vale raíz de 2 sobre 2. igual que antes. Sí, pero con una diferencia. Porque ahora, N1, vale menos raíz de 2 sobre 3. entonces, si busco ese plano, ese plano es este. Este sí, que coincide con 3. acá tengo el plano X. Y acá tengo el plano Y. Y acá tengo el cubito en juego. ¿El plano Z? ¿El plano Z? ¿El plano Z? sí, tenés razón. Este es el plano Z. Y acá tengo el cubito en juego. ¿El plano Z? ¿El plano Z? ¿El plano Z? en menos 45. Ah, en menos 45. Bueno, eso lo podríamos sacar. Si en vez de ir para adelante, voy para atrás. Digo, acá está el menos Z. O sea, que lo que me está diciendo es que encuentre un plano que forme 45 respecto del X positivo. 45 respecto del Z negativo. 90 respecto de este. Ah, dice, entonces ese plano es este. ¿O dicho de otra manera? ¿Se entendió? Alguien podría preguntarme, por ejemplo, perdón, ingeniero, ¿usted tomó más? Vuelvo a este que. Vuelvo a este. Tomó la raíz positiva, o sea, el positivo de la raíz, pero podría haber tomado el negativo de la raíz, con lo cual, en vez de L1 raíz de 2 sobre 2, tendría L1 menos raíz de 2 sobre 2, L1 menos raíz de 2 sobre 2. Sí, pero está definiendo lo mismo. Para que lo vean, porque seguramente que esa duda se les puede presentar. No sé si se les presenta. Algunos cursos se les presenta, a veces no se presenta en la vida, pero si se les llegase a presentar de lo que están hablando. es de este versor. Este también es el versor N1. Porque de lo que estoy hablando es de esta cara, que lo defino con este versor, o lo defino con este versor. Estoy hablando de la misma cara. Una cara es positiva, la otra cara es negativa, pero lo cierto es que ese cuadradito, era un cuadradito. Un cubito que originalmente estaba así. Donde los valores eran así. Ahora me quedó un cubito rotado. Manteniendo el punto que estoy trabajando. me quedó este cubito. Y ese es el resultado final del ejercicio. Y creo que es el final de la clase de hoy. Podemos seguir abriendo cosas, pero me parece que lo podemos dejar para la clase que viene y hoy hemos transitado y hemos ejercitado y probado cosas. No sé si se entendió, si lo expliqué con claridad, quedó alguna duda, alguna inquietud de lo que armamos. ¿Se entendió el cubito? Como alguien descubre que la tapa estaba fija porque la tapa era un principal, todo lo que cabía era rotar la base. Eso me permite separar el problema en dos problemas porque digo, entonces lo que podría hacer es saco el valor de la tapa, saco un cubito con la tapa cargada y me quedo con las otras dos caras para hacer el análisis. Y yo ya sé que rota sobre el eje vertical. Sobre este eje que es el eje y tengo que rotar el cubo, que es lo que traté de manifestar acá. Y ahí me apareció este estado plano. ¿Por qué me interesa buscar principales? Porque yo tengo tensiones normales y tensiones tangenciales. Pero cuando yo me proponga pensar si voy a buscarla falla del material ¿qué hice hasta ahora? Ah, agarré las tensiones normales y las comparé contra las tensiones admisibles. Agarré las tangenciales y las comparé contra las admisibles. Y alguien dirá y no las puede unir y si las une y determina principales ¿no podrá encontrar algún criterio de por qué se presenta la falla? Y decir, por ejemplo, que la tensión principal no supere la tensión admisible. Bueno, podría ser un criterio. Va a haber varios criterios, algunos van a ser criterios de tensiones, otros de criterios de deformaciones, pero va a haber uno prevalente sobre los demás que va a ser la combinación de tensiones y deformaciones y cuando mezclo tensión contra deformación ¿qué es lo que tengo? Energía. Energía, exactamente. Cuando mezcle tensión contra deformación voy a encontrar teorías de energía. las teorías de energía van a definir la falla del material por consideraciones de energía. Por supuesto, no es motivo de hoy ni de la clase que viene de la que sigue probablemente y ahí ya estamos terminando en solicitaciones combinadas. ¿Qué solicitaciones combinadas? Agarrar todo lo que tengo, tensiones debidas al corte, tensiones debidas al torsor, tensiones debidas al normal, al flexor, al otro flexor. Tratar de encontrar cuál es el punto, cuál es la sección más comprometida de la sección, cuál es el punto y ese punto tratar de sacarle tensiones principales para meterme en alguna de las posibles teorías que indiquen por qué llegué a una condición de estado límite y este es el objetivo de esta parte de la materia, tratar de conjugar tensiones normales con tangenciales en busca de principales. ¿Dudas? ¡Gracias! 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 Gracias.